Cuba Información Dieron un golpe de estado a Evo Morales, precedido de una enorme campaña de desprestigio en medios y redes sociales de Bolivia. Casi un año después, el régimen de facto homenajeaba a los militares que 53 años antes asesinaron en aquel país al Che Guevara, uno de los grandes referentes políticos y éticos del propio Evo Morales. El guerrillero fue ejecutado por orden de la CIA, que seguía su rastro desde que salió de Cuba de forma secreta dos años antes. 29 documentos desclasificados hace unos días muestran que la guerrilla del Che pasó meses evadiendo al ejército del dictador boliviano René Barrientos, entrenado por los boinas verdes estadounidenses y asesorado por feroces anticomunistas nacidos en Cuba. Uno de ellos, Félix Rodríguez Mendigutía, habitual hoy de los canales de Miami, fue quien ordenó al sargento Mario Terán ejecutar al Che. 40 años después, en 2007, Mario Terán fue operado gratuitamente de la visión por una brigada de cooperación médica cubana, en un puesto instalado por el gobierno de Evo Morales. Dicen que aquello fue el desagravio moral al Che y que este domingo, 18 de octubre, se produjo el desagravio político. El régimen de facto caía estrepitosamente en las elecciones y el pueblo daba un apoyo sin paliativos a quienes hoy siguen creyendo en la Bolivia de Justicia Social por la que luchó y murió el Che Guevara.